una noticia bastante relevante relacionada con el mundo del fútbol que ha sido una gran operación policial contra grupos ultra de fútbol que ha logrado decenas de detenciones de neonazis efectivamente ha sido contra unas 64 personas pertenecientes al grupo de extrema derecha Lígalo Fondo Norte, una macro operación de la policía que ha detenido a muchas de estas personas estas personas además, aparte de auténticos neonazis compartían material relacionado claramente con el mundo de las armas en distintos chats y medios la gran operación policial contra grupos ultra de fútbol pues a ver, con el tema de la operación policial contra grupos ultra pues bueno, a ver, la verdad es que hoy en general buenas noticias porque estoy viendo que casi todo son detenciones, juicios y historias en este caso tiene que ver con Lígalo Fondo Norte que para los que no lo sepáis, bueno, es un grupo ultra bueno, sabéis, imagino aquí todo el mundo que muchos clubes de fútbol tienen sus hinchas, sus hinchadas pues son grupos que se encargan de organizarse pues para ir a ver los partidos, para animar, etcétera en general están muchos muy ligados a ideologías los hay de todo tipo, si hay antifascistas, hay de extrema derecha, etcétera ahí es un buen caladero de gente de extrema derecha por lo menos en el caso de España entonces, históricamente, sobre todo en los 80 y los 90 pero bueno, ha seguido pasando han conformado mucha violencia sobre todo ante grandes encuentros de fútbol, etcétera y eso ha generado siempre un montón de problemas entonces, poco a poco sí que es verdad que muchos clubes de fútbol han estado vetando a estas hinchadas de las gradas les ha costado mucho, poniendo mayor seguridad, etcétera porque claro, además muchos agitaban simbología nazi o estaban relacionados directamente con partidos o grupos con los neonazis es todo un mundo, es todo un mundo de hecho, memorias de un skinhead creo que es, o no, diarios de un skinhead, perdón de Antonio Salas, habla un poco de este mundo es bastante interesante pero bueno, sí que es verdad que poco a poco parece que la policía se está poniendo las pilas para frenar un poco la violencia en este sentido igual que los clubes y en este caso, pues le ha tocado al grupo de extrema derecha Ultra Liga y a Fondo Norte donde han detenido hasta 64 personas es decir, es una operación grande de hecho, tal y como ha dicho la Comisaría General de Información de Burgos porque ha estado en Burgos esta cuestión con apoyo de la Oficina Nacional de Deportes ha anunciado una macrooperación contra grupos radicales violentos de la esfera futbolística así los ha calificado ¿y dónde se han producido estas 64 detenciones? pues sobre todo en Burgos, Logroño Málaga e Iruñea aunque también en Ang han caído alguna otra ciudad más vale es una investigación que comenzó el 27 de noviembre vale a raíz de bueno, pues uno de estos acontecimientos violentos que hubo en este caso entre el Real Zaragoza y el Burgos Fútbol Club vale hubo ahí una batalla campal entre las dos aficiones y se les imputan delitos de riña tumultuaria y desórdenes públicos y dices, bueno aquí hay un vídeo un poco de lo que pasó en aquel momento cierra, cierra, cierra cierra ¿dónde vas a ir ahora? ¿dónde vas a ir ahora? ¿dónde vas a ir ahora? sí, sí ciérralo ciérralo bueno un poco esta es la movida vale el enfrentamiento comenzó por un poco en principio por esta gente ¿no? los de Ligayo Fondo Norte contra los hinchas de Resaca Castilla o sea, el grupo de hincha Resaca Castellana ¿vale? que es antifascista ¿vale? que está más vinculado al Burgos Fútbol Club fue un poco donde estalló la movida ¿vale? y la policía según comenta estoy pensando igual si no hubiese habido antifascistas implicados no sé si se hubiera dado la rodada pero bueno esto ya es cosa mía según la policía se enfrentaron utilizando medios peligrosos poniendo en peligro la vida interior de las personas y que el enfrentamiento fue planeado con anterioridad ¿vale? y también bueno también estuvieron implicados otros grupos como Viejo Fondo Indar Gorri y Frente Boquerón ¿vale? es decir habían de varias ideologías pero bueno sobre todo uno de los principales afectados uno de los mayores afectados ha sido de Ligayo Fondo Norte que son de extrema derecha ¿vale? y bueno hemos aprovechado para hablar un poquito de este grupo que bastante interesante ¿no? que es porque se fundó en el 86 es un grupo ultra de extrema derecha de los más grandes y los mayores y de los más organizados de toda España que es del Real Zaragoza es de los más activos también junto a Ultrasur del Real Madrid hubo oferta del Atlético del Atlético de Madrid ¿vale? y esto se refleja como bien he comentado antes en Diario de un Skin ya lo he adelantado antes que hace una buena radiografía el movimiento ultra y bueno sobre todo además como se puede ver en Twitter utilizan una retórica supremacista racista bueno han sido protagonistas de muchos muchos altercados violentos tienen relaciones también a nivel internacional con autogrupos en Polonia Rusia Hungría etcétera y bueno aquí destaca o hemos destacado que publicaron en sus redes sociales hace poco un tweet donde ofrecían apoyo a su hermano entre comillas Vlad que es un hincha ucraniano que se fue a combatir a Rusia a Ucrania y aquí tenemos la foto donde se puede ver simbología neonazi y pues la bufanda del Higallo Fondo Norte etcétera ¿vale? y bueno aquí hemos hecho una pequeña recopilación de toda la violencia que viene de la mano de este grupo ¿no? por ejemplo en 2012 fueron denunciados por la coordinadora antifascista de Zaragoza por la agresión o presunta agresión a cinco jóvenes por más de 20 individuos vinculados al grupo que bueno por lo que denuncian vestían claramente con una estética nazi también ha saltado en una conferencia organizada en la facultad de Zaragoza en 2015 también varios miembros fueron detenidos por una paliza al año siguiente en 2016 tres de esos miembros fueron detenidos por delitos de desordenes públicos etcétera por agredir a unos 30 individuos en la cafetería de la Universidad de Zaragoza que ya ni siquiera tiene que ver con el fútbol es decir son gente de un historial pues que a lo mejor en grupos antifascistas no ves tanto y bueno al final han hecho esta macro redada y bueno están a la espera un poco de ser juzgados pero bueno buena noticia porque la verdad es que la liaron bastante bastante parda y a ver si se hace justicia y este tipo de grupos pues dejan de existir o se ponen medidas contra ellos porque es que en fin es bastante peligroso efectivamente la verdad es que el tema de fútbol y grupos ultras que está intimamente relacionado de hecho nosotros participamos en el informe de la Fundación Rosa Luxemburgo un informe que podéis consultar online podéis descargarlo es muy interesante y y este informe se adentra un poco en el tema de de los grupos ultras de fútbol y se ve todo lo que hacen y lo inmensamente relacionados que están con grupos de extrema derecha de hecho en muchos casos son la misma gente es decir a veces hay como cuatro organizaciones de extrema derecha cuatro neonazis organizaciones neonazis y en verdad no son cuatro organizaciones diferentes son prácticamente la misma gente que militan las cuatro y claro estos grupos ultras suelen estar en tener también mucha gente participante y además ojo lo que acaban moviendo porque ya no siquiera es que sean ultras de fútbol y ya está que muchas veces están relacionados con tráfico de armas drogas es decir es todo muy turbio muy turbio y de hecho es por eso por lo que a veces hay muchas prohibiciones sobre estos grupos a nivel oficial a nivel de la propia liga que les impide entrar porque acaban acaban metidos en temas oscuros en temas se te digo controlar por ejemplo nosotros creo que unimos una noticia de esbochos noise y es que estaban metidos en temas de prostitución de drogas y tal muy hardcore muy 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 hardcore el tema este yo pensaba que estaba ahí algo más controlado porque parecía que se oía un poco menos pero parece que no parece que sin hacer tanto ruido como antes siguen siguen tejiendo un poco todo el tema todo ese tema de drogas y tal que estaba muy vinculado como método de financiación para esta gente detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis la puesta en escena la simbología hay un auge de los grupos neonazis permiten todo tipo de ataque e insulto a España no son más pero se les ve más llamáis a vuestra patria fachas están legitimando blanqueando y normalizando esos discursos de odio irrumpimos en un acto de deslealtad de traición a la patria esta es una acción más de estos grupos neonazis el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno que estén ganando terreno en un acto de deslealtad de deslealtad